Haga reverencia frente a seres humanos que son superhéroes de ustedes. Ladies, welcome. Juguetona, que me enrede en su juego, y me queme en su fuego. Y yo no tengo miedo, hoy yo quiero verla de nuevo, sin que se entere el género. ¿Cómo es? Que nada ve de sentimientos, no quiere nada en serio. Sin arrepentimiento, solo busca entretenimiento. Juguetona, una coqueta, se emborracha y termina conmigo. Juguetona, friki sexy, se suelta si ponen un perreo nati. Juguetona, friki friki, venga a su amiga y termina conmigo. Juguetona, sexy sexy, se suelta si ponen un perreo nati. Soy cazado y no le importa, porque mi baby no se comporta. Le gusta mi jugueta y no es la corta, ella no cree en el love. Métete pa'l cuarto, pon la luz en off y saca los poderes de la power pop. La botella descorcha, si se prende fuego como antorcha. Me hace pedazos bajo la corcha, porque ella es la que decide. Me dice en el oído, no te olvides que me gusta el sexo y a la vez me pide. Que no le hable de amor, que tampoco venga con cuentos, porque no está pa' serio. Te alcanza del aburrimiento, que le guste el hombre violento. Juguetona, es una coqueta y es una coqueta. Se morran chico y termina conmigo. Juguetona, friki sexy, yo soy el que hago que te moje el panty. Juguetona rebota todo eso que tiene allá atrás. Y como chaquilen en la roca y espetá. Bebé, qué linda te ve, ven pa' que pruebe. Y ese booty mueve, mueve. Más se perde la razón, pa' darle. No hay manuales de instrucción, hay que trabajarla por sesión. La cambio de posición, del cuarto al sillón, del baño al balcón. Soy tu camino a la perdición. No dejamos rastro ni evidencia, y pa' manejarle ese culo. Yo tengo licencia, me llama con urgencia, porque soy mala influencia. En la cama es una demonia con experiencia. Sabe manejarme, de mi vieja sacarme. Y con ese bumper va a chocarme. Tú me dices, si quieres que en tu cuarto aterrice. No es como lo hagas, que cuando lo haga el sistema me paralice. Dale, ponte juguetona. Cojo el micrófono y entona. Pelocetti y las uñas con acetona. Saco la banana y se pone mona. Baby, a tu nadona. Y tú a mover la nalga como madona. Haciéndola, escuchando mis canciones. Mucho humo en mis pulmones. Sabes que soy el mejor que te lo pone. Nunca me propone, siempre me propone. Algo y lo último fue que no íbamos a usar más condones. Yeah. Tengo una baby juguetona que le gusta darse vueltas por mi zona. Ella con hambre y yo loco que se lo coma. Afrentada. Tiene las narguilas, te estás parada. Me diste el cuerno y el jebo de ella porque es que ella se la pega. Está casada. Yo no sé en qué la vida está basada. Pero le meto en mi asunto si la regla está atrasada. Mi mente siempre está medio apreciada. Nadie quiere correr en el carril. Que corre esta descarrilada. Oh, mighty. Amigas iguales. Te hablo claro. Me lleva unas pales. Quítale y ya no quieren que te instale. Me gritan dale suave que me duele y gritan Ale. Y yo loco por meterte en pro tú y abrirte los canales. Juguetona, juguetona, me tetea. No contento y sin cabrona. Es que tengo en línea otra culona. La disco se llena como botellas en mesa. Tú eres la maíz de los hijos. El capo no me interesa. Tú sabes que corre sin chancleta. Vamos a sacarle el brazo en pleno expreso con la glopeta. Chichamos y me besa. Un mammojuca de fresa. Y se moja el Victor y así crees como represa. Déjate de eso. Tú como que estás falta de suero. Pero con todo el peso. Y yo que estoy como queso depreso. Voy a comerte como peaje de autoexpreso. Que no hablen de amor. Que no hablen de sentimiento. No quiere nada serio. Sin arrepentimiento. Solo busca entretenimiento. Juguetona, una coqueta. Yo mole. Sin borracha y termina conmigo. Yo mola mole. Juguetona. La mágica va a ser así. Se suelta si ponen un perreón a ti. El hombre es Kendo Kaponi. Torito. La gata que me vence es humito. La dejo botando el humito. La agarro por el pelo y le grito. Le meto en la nalga a los titibarca. Flow marcando los mosquitos. Mientras sueño con leño. 300 mujeres que trajo el cigüeño. Por el pelo. Para la UCI cuando me cuelo. Le meto duro y me vuelo. De la cama a Barzueli. Wow. La desmuelo. Le escribo. Todo lo que veo en sí mismo. De espalda la agarro. La viro. La amarro. Como en juguetona dentro del carro. Le aplico el castigo. A los enemigos. Gallinas coman trigo. Yo no me fatico. Los elimino. Con una barra que comprima. Le rompo la materia prima. Y se queda un saco como el ojo de pina. Ella no quede que esta time, time. Que la tome y la dome. Que la lastime y time. Y yo mo se la come. Juguetona la condena. No se intimida la intimida. Juega conmigo en la oscuridad. Conmigo bocalo de tímida. Juguetona, tona. Plastica guapetona. Roncona. Como si fuese plástica. Cuando la aprieto detona. Se pone putona. Dulcona en mi selva amazona. Problemática. Se encojona y se pone automática. La luz se apaga. Sos diabla. Te palo yo dando te tabla. Juguetona se dobla. Con los ojos pa arriba ve habla. Le meto durísimo. Así mismísimo. Sacaretísimo. Hicimos todo lo que hicimos, ma. Porque así fue que quisimos, ve. La tengo en la mira desde que llego. Ninguno la mira como miro yo. Femina juguetona, na. Mata como camina, na. Tiene piquete de asesina. Viene en la esquina marrinco, na. Ya no le falta casi na. Pa' que me mate la intimida. Ladies. Andamos con Pucho. Una copera. Young Iceman. Anonymous. Juanca El Problema. Oh Mike. Mis pais. ¿Quién lo que hago? Super J. High Music. High Flu. Maxium. Y he visto Kila. Anonale Music. Jimmy. Hey G. Coyote. Superiority. Nosotros somos la luz que te convierte en sombra. Y atiende esto que te lo diré por última vez. No importa quién va al frente. Si los de atrás corren más. La. 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 La.